Bueno, los partidos tradicionales se autocalifican de centrados, sensatos y colocan el sanmerito de populistas a cualquiera que llegue de nuevas a disputarles la poltrona. Es así, por lo sabe la que fue la chica más popular de su instituto, Valeria Ross. Popular. Y como dice una amiga vegana, dinamita para los pollos. Los políticos se creen que todo el mundo es populista, pero yo de verdad, es que no tienen ni idea. No tienen ni idea. Para demostrárselo, te propongo un concurso. Ah, un concurso. Bien, bien. Telerrancia. La cajita. ¿Eh? Cómo me gustan a mí los concursitos. Si apuestas 100 euros, te llevas el tesorito que hay dentro de la caja. ¿Quieres 100 euros? Sí. No sé cuánto llevo aquí. Pero qué fajo. Toma, 200 para jugar unas cuantas veces. Venga. Pues esto me lo llevo para mí. Vale, vamos allá. El concurso se llama Popular o Populista. Popular o Populista. Vamos a jugar. Vamos. ¿Tú eres popular o eres populista? ¿En el colegio? Sí. Nada da igual. El colegio era mío. Podría hacer lo que quisiera. Vale, vale. Venga. Tienes que averiguar quién ha dicho esta frase. ¿Vale? Ah, vale. Sencillo. ¿Preparado? Sí. La primera frase es... Yo soy un tipo que les tengo que parecer malo a los poderosos porque intento representar a los ciudadanos. Tres opciones. Esteban González Pons. Juan Manuel Sánchez Gordillo alias Palestino. O Álvaro Ojeda. Hombre, vamos a ver. Yo creo que en plan le tengo que caer mal a los políticos y no sé qué. Yo creo que me pega mucho con Sánchez Gordillo. ¿Con Sánchez Gordillo? Vamos a verlo. Yo soy un tipo que les tengo que parecer malo a los poderosos porque intento representar a los ciudadanos. ¡González Pons! ¡Qué fallito! ¡Qué fallito! ¡Qué fallo! González Pons, el que es ahora eurodiputado popular, lo dijo cuando era vicesecretario general de comunicación del PP en la oposición. Ya, que en la oposición dices cosas que luego... Total, ¿eh? ¿Te crees que eres Robin Hood, no? Contra los malos, intentando salvar a los ciudadanos de la moraleja. Bueno, venga. Siguiente. Esto te va a encantar, ¿qué qué? Venga, ¿cuál? Vale. Haré todo lo posible para generar las condiciones de que en España haya más empleo, más bienestar y más felicidad. ¿Quién lo ha dicho? Más felicidad ya. Felicidad. ¿Quién ha prometido drogas? Vale, tenemos tres opciones. Albert Rivera, Mariano Rajoy o Dulceida. Dulceida es muy esto, ¿eh? Es que, claro, venga, pero venga, Dulceida, que ese es muy cookie, ¿no? Yo también hubiese dicho Dulceida. Lo que yo sí quiero decir es que haré todo lo posible para hacer que en España haya más empleo, más bienestar y más felicidad. ¡Mariano Rajoy! Ya ves. Claro, como ha construido bien la frase, ¿no? Claro, claro, ya. No te lo esperaba. Te sorprendo. Lo dijo, ¿eh? Rajoy, ¿eh? En plena campaña electoral, en el 2011. Es como cuando en fin de año dices, no voy a beber más y luego, pues... ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Te lías, te lías. Te lías. Bueno, ¿estás preparado? Última frase. Venga, última frase. No he acertado ni una, pero si gano esta, gano todo. Sí, venga, te doy esta oportunidad. No es fácil, ¿eh? No se puede ganar un país sin reivindicar el concepto de patria. ¿Quién lo dijo? ¿Aznar, el tabletas? Pablo Iglesias. El coletas. El coletas. O Steven Seagal, en el último patriota. Steven es muy de patria. Sí, pero me pega más el ruido de patria con Aznar, ¿no? Venga, dale, dale. Venga, Aznar, Aznar. Aznar. Venga. Bueno, no se puede ganar un país sin reivindicar el concepto de patria. ¡Pablo Iglesias! ¡Selida arriba! Pablo Iglesias. Alucinante, ¿eh? Ya ves. Llegó un día y dijo, mi patria es la gente. Mi patria es la gente. Mira, parece que ha escuchado mucho macaco, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Qué he ganado? ¿Qué he ganado? El tesoro que has ganado. ¿Qué es? ¿Qué es? Vas a flipar un dibujo de un niño que ha puesto... ¡La paz mundial! ¡Qué monada! Tengo una para ti. Por esto. Está firmado. Pablito, cinco años. Esto es una mierda. Dame dinero, que me vienes con cosas. Digo, has aprendido, ¿eh? ¿Qué qué? Ahora sabes la diferencia entre popular y populista. Valeria Ross, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¡Ya soy loco! En Cero, de Movistar Plus. ¡Cero, de Movistar Plus. ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Cero, de Movistar Plus! CC por Antarctica Films Argentina